Bienvenidos una vez más al Círculo Bastiat, en el cual estamos viendo ya, terminando de ver por fin, después de casi año y medio, los principios de economía política de Karl Menger. Y si ustedes recuerdan, estamos prácticamente ya en el último capítulo del libro, en el cual Menger nos presenta su teoría del dinero, es el capítulo número 8, su teoría del dinero. Y aprovechando que estamos en el tema del dinero, yo quisiera el día de hoy ir un poquito más allá de lo que dice Menger, con relación a dos temas. Primero, ¿cuál debe de ser el objetivo de un sistema monetario? Esto es una pregunta que ya hice en alguna sesión anterior. Y bueno, pues llegué a la conclusión de que, bienvenido Felipe, adelante, de que un sistema monetario puede tener como fin el que la unidad monetaria tenga una equivalencia fija. Por ejemplo, a que el peso equivalga a un gramo de plata pura. Claro, estamos hablando de un sistema monetario basado en dinero-mercancía. El dinero sería la moneda de plata, que para efectos prácticos podría ser sustituida por un pedazo de papel, pero evidentemente que quien emite ese pedazo de papel tendría la obligación legal de darle a quien presenta el papelito la monedita de plata. Porque el dinero es la moneda de plata y el papelito, pues es nada más, sí, un medio para facilitar el manejo del dinero. Entonces, un objetivo del sistema monetario podría ser este, ¿no? Que la unidad monetaria tuviera una equivalencia y todo el chiste es que esa equivalencia sea fija. Es decir, que un peso equivalga siempre a un gramo de plata. Entonces, todos nosotros sabremos perfectamente bien a qué equivale un peso. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos en alguna sesión anterior? Bueno, a ver, ¿a qué equivale hoy en día aquí en México un peso? Bueno, la única respuesta es, pues, a todo aquello que se puede comprar con un peso. El problema está que el precio de todo aquello que se puede comprar con un peso varía. Entonces, es una equivalencia variable, lo cual nos lleva a la conclusión de que, pues, no sabemos realmente a qué equivale un peso. ¿Cómo podríamos nosotros, sí, resolver este problema? Pues, por ejemplo, utilizando nuevamente dinero o mercancía, sí, oro o plata y fijar una equivalencia fija. Ahora, claro, a ver, señores, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y por qué habríamos de regresar al dinero o mercancía? Por ejemplo, esta es una pregunta que muchos amigos míos en el Banco de México, claro, creo que al final de cuentas lo que están haciendo es defendiendo su chamba porque trabajan en el Banco de México, me hacen, ¿no? Bueno, pero ¿por qué tendríamos que volver al dinero o mercancía? ¿Por qué no seguir con el sistema actual de dinero fiduciario? ¿Sí? Y creo que es una buena pregunta, ¿no? Y la primera respuesta que a mí se me ocurre es, bueno, porque si hemos de tener una unidad monetaria con equivalencia fija y saber en cada momento a qué equivale nuestra unidad monetaria, a qué equivale un peso, pues esa es la única manera de hacerlo, ¿no? Esa es la única manera de hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué tendríamos que tener una unidad monetaria con equivalencia fija? ¿No? ¿Por qué? Que la pregunta es interesante, ¿no? Porque quienes defienden, ¿sí? Un sistema monetario de dinero o mercancía basado en el patrón plata o en el patrón oro, pues dan por descontado que eso es lo ideal, que la unidad monetaria tenga una equivalencia fija con relación a alguna mercancía que históricamente han sido el oro y la plata, pero podría ser, por ejemplo, también petróleo, ¿no? Bueno, a ver, un peso equivale a determinada cantidad de petróleo. Ahora bien, ¿cuál es, sí, la lógica que hay detrás de este sistema? Que si se ha de respetar la equivalencia, un peso equivale a un gramo de plata pura, la condición necesaria para poder aumentar la cantidad de dinero es que se cuente con más plata y que se respete la equivalencia. A ver, vamos a suponer que tenemos un sistema monetario de dinero o mercancía, ¿sí?, en el cual la unidad monetaria equivale a un gramo de plata, ¿sí? Primero que nada, ¿quién produciría dinero? Bueno, todo aquel que tenga minas de plata. Así de sencillo, todo aquel que tenga minas de plata, con una sola condición, que la unidad monetaria, que aquí le llamamos peso, equivalga a un gramo de plata. Si tú respetas esa equivalencia, ¿sí?, y corriste con la suerte de encontrarte una mina de plata, adelante, puedes emitir dinero. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Me dirán ustedes, bueno, pero es que entonces esto te va a generar inflación, porque entonces todo aquel que se encuentre una mina de plata, pues va a producir dinero con una sola condición, que respete la equivalencia. Bueno, nada más que aquí hay una pregunta, ¿sí?, ¿qué tan habitual es que la gente se ande tropezando por ahí con minas de plata? Esa es, dicen quienes defienden este sistema, la gran ventaja, que tienes una equivalencia fija y en todo momento la gente sabe a qué equivale su dinero y que, dado que el oro y la plata no se encuentran a la vuelta de la esquina, pues no resulta muy fácil incrementar la cantidad de dinero. Sí, Felipe. Yo estaba pensando en que tal de una moneda de, de unidad, que tenías una moneda de, si un peso equivale a una cantidad de dinero, ¿podrías fraccionar el peso en las formas que la necesidad de la vida? No, pero espérame, a ver, lo podrías fraccionar en el sentido de que, bueno, puedes hacer monedas de 50 centavos o de 10 centavos, pero entonces 10 centavos equivaldría a la décima parte de un gramo de plata. No, pero espérame, ahí ya, ahí le estás bajando la equivalencia, ahí estás modificando arbitrariamente la equivalencia. A ver, todo el chiste de estos señores es que se mantenga la equivalencia. Es lo que mi amigo Roberto Salinas llama, no sé de dónde salió el término, pero creo que es interesante, el contrato monetario original. A ver, vamos a suponer que desde siempre un peso equivale a un gramo de plata. ¿Por qué? Pues porque nuestros tatarabuelos, quienes por primera vez empezaron a utilizar dinero, mercancía y llegaron a la conclusión de que lo mejor era la plata por las características que la plata tiene para poder fungir como dinero y esa fue la equivalencia, ¿no? Lo mismo da un peso, un gramo de plata, un peso, 10 toneladas de plata. Lo que importa es que a lo largo del tiempo se mantenga esa equivalencia y mientras tú mantengas esa equivalencia, si corriste con la suerte de encontrarte minas de plata, vas a producir dinero. ¿Qué quiere decir que vas a poder producir dinero? Vas a poder acuñar monedas, vas a poder acuñar monedas, ¿sí? Ahora, ¿qué dicen quienes están en contra de este sistema? Bueno, pero ¿qué sucede si de pronto te encuentras minas de plata y puedes producir dinero a raudales? Bueno, a ver, esto que es poco probable de vez en cuando sucede, es más, de hecho ya sucedió y es lo que le sucedió a España con todas las minas de plata que encontró en la Nueva España y en el Virreinato del Perú, ¿sí? Al grado de que pues España se inundó de dinero, ¿sí? Con lo cual se, vamos a decirlo así, afianzó más un tanto cuanto esa cultura, esa idiosincrasia del señorito, ¿no? Dado que yo tengo aquí la manera de producir dinero, pues no tengo que trabajar para ganar dinero. Claro, si yo pudiera producir dinero, si yo en mi casa tuviera una maquinita para hacer dinero legal, pues a lo mejor caería yo en esta idiosincrasia del señorito, ¿no? Dado que yo puedo producir dinero, pues no tengo que trabajar para ganar dinero, ¿sí? Bueno, históricamente se puede dar, ¿sí? Pero no es lo normal, ¿no? No es lo normal, es decir, la producción de plata, ¿sí? Si bien puede ser sostenida a lo largo del tiempo, ¿sí? No es algo que se dé de manera… El descubrimiento de nuevas minas de plata no es algo que se dé todos los días, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Bueno. Ahora, a ver, abro un paréntesis para comentar lo siguiente. La semana pasada o antepasada, Dolores Padierna, esta legisladora del PRD, que entre otras cosas dijo bajando de un helicóptero en Nueva York después de que dio un paseo, vayamos a saber por dónde, que pues a ella le encantaría que en México se aplicara el sistema de la revolución socialista bolivariana que se está aplicando en Venezuela, ¿no? Que habría que traernos el chavismo, ¿sí? Aquí a México. Bueno, pues esa misma Dolores Padierna dijo que las reservas del Banco de México que están en dólares deberían de cambiarse a pesos, ¿sí? Deberían de cambiarse a pesos, ¿no? Y alguien que es anónimo, que usa un nombre que no es el suyo, Doña Clotilde Hinojosa, que tuitea a veces con singular, este, poniendo el punto sobre el ahí, dijo que lo que decía Dolores Padierna no tenía ningún sentido porque las reservas de un banco central tienen que estar constituidas en algo distinto a la moneda que el mismo banco emite. Porque entonces, ¿qué supondría que el Banco de México tuviera sus reservas en pesos, sino en dólares? Pues que cada vez que el Banco de México emite un peso y lo lanza a la circulación, tendría que emitir otro y meterlo a sus reservas. Eso no tiene lógica. Pero Doña Clotilde dijo algo, y me extraña porque Doña Clotilde sí le entiende estos asuntos. Dijo, al final de cuentas, los pesos están respaldados en dólares. En México los pesos están respaldados en dólares y para eso sirven las reservas de dólares del Banco de México. Bueno, esto estrictamente hablando no es cierto. Porque, a ver, que una moneda, el peso, esté respaldada en algo, dólares, zanahorias, petróleo, plata o girasoles, quiere decir que quien emite ese dinero tiene la obligación legal de darle a quien le presente ese billetito el equivalente en dólares, en zanahorias, en petróleo, en plata o en girasoles, en lo que esté respaldando ese dinero. Ojo, a una tasa fija, un peso por un gramo de plata. La pregunta es, si ustedes hoy van al Banco de México con un billete de 100 pesos, el Banco de México tiene la obligación legal de darles una cantidad equivalente en dólares. No. Si el dólar fuera lo que respaldara al peso, primero, tendríamos, y estamos hablando en serio, no estamos jugando, el peso tendría que estar respaldado por el dólar a una equivalencia fija. Es decir, el Banco de México decía, a ver, el peso vale, perdón, el dólar vale 12 pesos con 50 centavos. Y ahí no te mueves. Pero, pues, aquí el tipo de cambio, afortunadamente, se mueve día a día según la relación de oferta y dólares en el mercado, ¿no? Entonces, esa equivalencia fija no existe. Y, segundo, vamos a decir que el Banco de México dice, no, mira, yo no voy a mantener una equivalencia fija, pero sí el peso está respaldado por dólares, lo cual quiere decir que en el momento en el cual ustedes dejen al Banco de México con cualquier cantidad de pesos, el Banco de México tendría la obligación legal de darles al tipo de cambio de ese día el equivalente en dólares. La pregunta es, ¿el Banco de México tiene esa obligación legal? No. Otra cosa muy distinta es que ustedes vayan a un banco comercial o a una casa de cambios a comprar dólares. Pero ahí están comprando dólares. Es algo distinto a que el Banco de México, por ley, me tenga que dar el equivalente en dólares a la cantidad de pesos que yo le demuestre, perdón, que le presenta en un día, ¿no? Entonces, no hay que confundir esto. Bueno, ese sería el primer sistema monetario, ¿no? El primer sistema monetario. Ahora, a ver, el segundo sistema monetario es el que tendría como objetivo mantener el poder adquisitivo de la moneda. Bueno, ¿qué rayos es esto? A ver, ¿qué rayos quiere decir mantener el poder adquisitivo de la moneda? Quiere decir que con una determinada cantidad de dinero siempre se pueda comprar la misma canasta de bienes y servicios. Lo cual no quiere decir que los precios de los bienes y servicios que integran esa canasta siempre tengan que ser los mismos. Ojo, ese es el asunto. A ver, una cosa es decir que con 100 pesos siempre vas a poder comprar la misma cantidad de jícama, zanahoria y pepino, ¿sí? Y no se les antojaría ahorita así unas jicamitas y con limoncito para el calor, chilito bien, ¿sí? Frescas. Y otra cosa muy distinta es decir que con 100 pesos siempre vas a comprar la misma cantidad de que era jícama, zanahoria y pepino con el mismo precio de las jícamas, las zanahorias y el pepino. Ese es otro boleto totalmente distinto, ¿no? Ese es un boleto totalmente distinto. Pero a ver, si yo digo que el sistema monetario debe tener como fin esto, mantener el poder adquisitivo de la moneda y eso quiere decir que no haya ni inflación, pero tampoco deflación. ¿Qué es lo que estoy aceptando implícitamente? Pues que tanto la inflación como la deflación son malos, ¿sí? Y la pregunta es si esta afirmación es cierta, sobre todo con relación a la deflación. Pero a ver, antes de llegar al tema de la deflación, analicemos un momento su contraparte, el problema de la inflación. A ver, ¿por qué la inflación es un problema? ¿Por qué? Ah, pues porque aumentan los precios, ¿no? Porque aumentan los precios de manera dispareja. Ese es el problema. A ver, señores, si todos los precios, todos, incluido el precio del trabajo, salarios, sueldos, honorarios, ¿sí? Aumentan al mismo tiempo mil quinientos por ciento. ¿Eso generaría algún problema? Es decir, el precio de todo lo que compra, de todo lo que compra aumentó mil quinientos por ciento. Mi sueldo también, yo sigo comprando exactamente lo mismo. Mi sueldo mantuvo su poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay inflación, al final de cuentas, todos los precios terminan aumentando, pero no todos aumentan ni en la misma proporción, ni al mismo tiempo. Revisen ustedes el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que reporta el Inegi y van a ver cómo quincena tras quincena hay precios que aumentan más que otros e inclusive hay algunos que bajan. Y esto quiere decir que cuando hay inflación hay perdedores y hay ganadores. ¿Quiénes ganan? Aquellos cuyos precios de venta aumentan más, por ejemplo, que sus costos de producción. ¿Quiénes pierden? Aquellos cuyos costos de producción aumentan más que sus precios de ventas. O aquellos desde el punto de vista del consumidor que enfrentan un aumento en los precios de los bienes y servicios que consumen mayor al aumento en su ingreso. Pues esos ya perdieron. ¿Quiénes ganan? Los que están en la otra posición. Es que mi ingreso aumentó más que el precio de lo que consumo, yo gané. Y ese es el problema con la inflación que genera perdedores y ganadores. Si cuando hay inflación, todos los precios, incluidos sueldos, salarios, ingresos, prestaciones, aumentaran al mismo tiempo y en la misma proporción, la relación de todos los precios entre sí siempre se mantendría que constante. ¿Cuál es el problema con la deflación? Pues que no todos los precios, ¿qué? Bajan al mismo tiempo. A ver, si todos los precios, incluidos las remuneraciones del trabajo, bajaran mil quinientos por ciento, ¿habría algún problema? No. Oye, es que mi sueldo se cayó mil quinientos por ciento. Pues sí, pero igual pasó con los precios de los bienes y servicios que consumes, tu posición sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuál es el problema con la deflación? Pues que hay unos precios que bajan más rápidos que otros. ¿Quiénes pierden? Aquellos cuyos precios bajaron más rápido. ¿Quiénes ganan? Aquellos cuyos precios no bajaron tan rápido. Ahora bien, nada más para que no quede esto en el aire. ¿Y por qué cuando hay inflación o deflación unos precios se mueven más rápido que otros? ¿De qué depende esto? ¿Sí? De que no en todos los mercados se generan las mismas relaciones entre oferta y demanda. ¿Sí? Ya no me puedo meter por ahí, pero si en todos los mercados existiera siempre la misma relación entre oferta y demanda y los movimientos de oferta y demanda fueran exactamente los mismos en todos los mercados, podría haber inflación, pero todos los precios aumentarían al mismo tiempo y en la misma proporción. Y podría haber deflación, pero todos los precios bajarían al mismo ritmo y en la misma proporción. Dado que no en todos los mercados existe la misma relación entre oferta y demanda, es decir, en algunos mercados puede haber más escasez que en otros, en otros puede haber más sobre oferta que en otros, aunque la tendencia sea que al equilibrio es que cuando se generan estos fenómenos monetarios hay quienes ganan y hay quienes pierden. Pero a ver, detengámonos señores un momento en el tema de la deflación. ¿Necesariamente es mala la deflación? A ver, la deflación ante ciertos fenómenos es la cura de la enfermedad. La cura de la enfermedad que genera aplicar en cualquiera de sus versiones la receta keynesiana es la deflación. Es la deflación. Rapidísimamente. A ver, vamos a suponer que yo, Banco Central, quiero incentivar la producción de bienes y servicios. Para lo cual, tengo que incentivar las inversiones directas, que son las inversiones que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. Para incentivar las inversiones directas, partiendo del supuesto, por demás realista, que muchos empresarios tendrían que salir a pedir dinero prestado para invertir, conviene que baje la tasa de interés. Porque Ceteris Paribus, a menor tasa de interés, mayor demanda por crédito, crédito que puede destinarse a inversiones. Y para que baje la tasa de interés, pues, ¿qué hay que hacer? Ceteris Paribus, aumentar la oferta de crédito en el mercado. Ceteris Paribus, hay un aumento en la oferta de crédito en el mercado y, por lo tanto, hay una sobreoferta de crédito en el mercado. ¿Qué tiene que pasar con la tasa de interés para que esa sobreoferta de crédito se vaya reduciendo y el mercado crediticio tienda al equilibrio? No, la tasa de interés tiene que bajar para atraer más consumidores. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo le hago yo Banco Central para aumentar, perdón, reducir la tasa de interés, para aumentar, perdón, la oferta de crédito? Imprimo dinero. Y ya veré cómo, para no desviarme mucho por ese camino, se lo doy a los bancos comerciales. Y entonces los bancos comerciales de pronto tienen mayor dinero para prestar, pero ojo, ese mayor dinero para prestar no fue producto de un aumento en el ahorro, sino de un aumento en la emisión primaria de dinero. Esta mayor oferta de crédito por parte de los bancos induce una baja en la tasa de interés. La baja en la tasa de interés hace que los empresarios vayan a los bancos a pedir dinero prestado para invertirlo, abrir nuevas empresas, producir más bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos y al paso del tiempo, en el mercado hay una mayor oferta de bienes y servicios. La pregunta es si esa mayor oferta de bienes y servicios va a tener demanda. Va a tener demanda. Bueno. Dado que todo este proceso no tuvo como un paso inicial el aumento en el ahorro, sino el aumento en la emisión primaria de dinero, es muy probable que esa mayor oferta de bienes y servicios en el mercado no tenga demanda. Porque, a ver, ¿cuáles son las dos razones por las cuales ahorramos los seres humanos? Uno, antes la seguridad. Tener dinero ahorrado me da seguridad. Pero el otro motivo por el cual ahorramos los seres humanos es la posibilidad que el dinero ahorrado, sobre todo si se invirtió financieramente y nos produjo intereses, nos da de consumir más y o mejor en el futuro. Hombre, lo que se le enseña al niño, ¿no? Papá, quiero el juego X. Ahorra, hijito. Ahorra. Ahorita no tienes con qué. Ahorra. Ahora bien, como todo este proceso que acabo de señalar no se inició por un aumento en el ahorro, quiere decir que al inicio de todo este proceso no hubo lo que los austriacos, los economistas austriacos llaman un cambio en la preferencia temporal de los consumidores. ¿Qué es un cambio en la preferencia temporal de los consumidores? Cuando yo estoy dispuesto a sacrificar consumo presente a cambio de un mayor y o mejor consumo futuro. Dicho de manera muy sencilla, cuando estoy dispuesto a ahorrar. Pero como todo este proceso no se inició con un aumento en el ahorro, sino con emisión primaria de dinero, probablemente cuando haya una mayor oferta de bienes y servicios en el mercado, no va a haber ni la intención de los consumidores de comprarlos y probablemente tampoco el dinero para poder comprarlos, porque no ahorraron, no realizaron una inversión financiera que les degeneró intereses, que les permitió multiplicar su dinero con el cual salir a comprar más. Bueno, jóvenes, esto es lo que pasó en Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector de los bienes raíces. Esto es exactamente lo que pasó. De pronto, consecuencia de esas manipulaciones de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, había un exceso de oferta de casas en Estados Unidos que nadie estaba dispuesto a comprar. Porque de entrada todo ese proceso no supuso la intención de la gente de ahorrar. Por lo tanto, no ahorraron, por lo tanto, no realizaron inversiones financieras que les permitieran, vía el pago de intereses, contar con más dinero, con el cual en su momento salía a comprar las casas. Entonces, ¿qué pasa, señores? Pues que se construyeron casas que no tienen demanda. Pero ojo, que no tienen demanda a ese precio. Porque, a ver, tú le empiezas a bajar el precio a las casas y va a llegar un momento en el cual te van a salir compradores. Lo cual demuestra lo que hemos dicho varias veces. La última palabra en materia de precios la tiene el consumidor. Miren, esto es exactamente lo que le pasó a mi suegra. Híjole, parece que esto va a quedar grabado y luego da la vuelta. A ver, mi suegra tenía aquí en la colonia Guadalupe Ina, unas cuantas cuadras de aquí, pues la casa donde vivieron toda la vida. Ahí nació mi mujer, mis cuñados, etcétera, etcétera. Todos se casaron, mi suegro falleció. Pues llegó un momento en el cual la casa ya era mucha casa para mi suegra, ¿no? Y la puso a la venta a un precio X. Pasan las semanas, pasan los meses, pasa un año, ¿sí? Y la casa no se vende. Y un día platicando con mi suegra me dice, oye, hijo, así me dice. Es que no se vende la casa, no suegra. Es que a ese precio no se va a vender, no se va a vender. Ah, pero ¿a poco van a ser los compradores los que me van a decir a qué precio? Tu suegra, así va a ser. Le aguantó seis meses más a ese precio, ni las moscas se paraban. Le bajó el precio y a los dos meses la casa estaba vendida, ¿no? Sí, dos meses casa vendida. Entonces, señores, ¿qué se necesita para que todas esas casas que se construyeron, producto de la burbuja crediticia que generó el Banco Central emitiendo dinero sin ningún respaldo, se vendan, que baje el precio. Y si eso se generaliza, y es un fenómeno que se da no solamente en las casas, sino también en los automóviles, en aparatos electrodomésticos, te genera, ¿qué? Deflación. Pero, ¿qué es la deflación? La medicina a la enfermedad que supone la sobreoferta. No hay de otra. Ahora, claro, a ver, yo construí mil casas que a ese precio, que es el que me permite obtener por lo menos mi ganancia normal, no se van a vender. Entonces, a ver, yo constructor, ya mi opción no va a ser cómo le hago para maximizar ganancias, sino cómo le hago para minimizar pérdidas, para perderle lo menos posible. Y la pregunta, señores, es, mientras yo no acabe de vender esas casas, ¿voy a seguir construyendo casas? No. Ahí empieza la presión, ¿qué? Recesiva. Se empieza a frenar la actividad económica. Y si ya no voy a construir más casas, pues voy a empezar a despedir gente de mi negocio porque no tengo con qué pagarles. Y ahí empieza a aumentar, ¿qué? El desempleo. ¿Cuándo se va a corregir esa presión recesiva y el desempleo? Cuando se hayan acabado de vender todas esas casas a un precio que a lo mejor a mí me representó, ¿qué? Una pérdida. Para lo cual se necesita de la deflación. Se necesita de la deflación. Una vez que ya vendí todas las casas, entonces, y si el golpazo no fue muy fuerte, yo o alguien más va a reiniciar la construcción de casas. Y ahí se empiezan a revertir la presión recesiva y se empiezan a crear nuevos empleos. Pero a ver, señores, en este caso, y por ejemplo, esto Mises y Hayek lo explican perfectamente bien. Aquí lo que hice fue una síntesis de lo que se conoce en la teoría del ciclo económico Mises-Hayek. La depresión, no la depresión, la deflación es la medicina para la enfermedad que es la sobreoferta. Bueno, si esto es así, ¿la deflación es mala? A ver, ¿la medicina es mala? Hombre, la medicina podrá ser amarga, lo que ustedes gusten y malen. ¿Pero es mala en sí misma? Pues no, porque es la que te va a permitir superar la enfermedad y recuperarla. Ahora, esa es la deflación generada por esta aplicación que es una entre muchas de la receta keynesiana. Vamos a bajar artificialmente la tasa de interés, artificialmente, es decir, imprimiendo dinero, no había un aumento en el ahorro para tratar de generar prosperidad. Pero hay otro tipo de deflación. A ver, vamos a suponer que todo en la economía está marchando bien. Y de pronto, por los avances tecnológicos, se da un incremento considerable en la productividad. Un incremento considerable en la productividad. Y obviamente ese incremento en la productividad se traduce en una mayor producción, que a su vez se traduce en una mayor oferta de bienes y servicios en el mercado. Si la cantidad de dinero permanece constante, ¿qué tiene que suceder para que esa mayor oferta de bienes y servicios termine vendiéndose? O que llegue alguien a querer comprarlo. ¿Qué tendrá que pasar? Los precios tendrán que bajar. Y entonces se generaría, ¿qué? Deflación. Ah, pero esa sí es mala porque, a ver, ahí no estás corrigiendo ninguna sobreproducción. Y es mala por lo que ya decíamos. Cuando hay deflación, unos precios bajan más rápido que otros y hay ganadores y hay perdedores. ¿Qué tal si los salarios bajan más rápido de lo que baja el precio de las mercancías que consumen los obreros? Ya se fastidiaron. Bueno, si ese fuera el caso, pues sí, ya se fastidiaron los obreros. La pregunta es si, dado el supuesto de que la deflación es consecuencia de un aumento en la productividad y el aumento de los salarios depende del aumento en la productividad, se va a dar el escenario que acabo de señalar. A ver, si hay un aumento en la… A ver, ¿cuál es la única manera correcta de que aumenten los salarios? De que aumente el poder adquisitivo de los salarios. Que aumente la productividad del trabajo. Dicho de otra manera, que los trabajadores, vía un aumento en la productividad, generen más riqueza. Entonces, todo este proceso que podría llevar a una deflación, muy probablemente suponga en sus primeros momentos un aumento en qué? En sueldos y salario. ¿Consecuencia de qué? Del aumento en la productividad. Entonces, a lo mejor este tipo de deflación, consecuencia de los aumentos en la productividad, sí supone una reducción en los precios de las mercancías que se le ofrecen a los trabajadores, pero probablemente, previamente se haya dado que un aumento en los sueldos y salarios, porque hubo que un aumento en la productividad del trabajo. Entonces, ¿quiénes ganan? Pues todos, como consumidores. Ganamos todos. Porque si antes de que bajen los precios de lo que yo consumo, aumentó mi sueldo porque me volví más productivo, yo voy a tener más dinero al momento en el cual bajen los precios. Y esa es la combinación que todo mundo quiere. A ver, ¿cuál es la combinación que yo como consumidor quiero? Más sueldo y menos precios, menores precios. La pregunta, jóvenes, es si hay manera de conseguir esto. Bueno, teóricamente la respuesta es, tiene que haber aumentos en la productividad. Un aumento en la productividad supone un aumento en las remuneraciones del trabajo, un aumento en la producción, un aumento en la oferta y, ceteris paribus, una reducción en los precios. Nada más, y esto hay que decirlo como es, que no podemos pasar de vista un pequeño detalle. A ver, ¿basta con que aumente la productividad del trabajo para que automáticamente se dé el aumento en el salario? No, desafortunadamente no, porque entre el aumento en la productividad del trabajo, entre el hecho de que tú efectivamente hoy produces más que ayer, y el aumento en el salario, está la decisión del patrón de aumentar el salario. Desafortunadamente, los aumentos en la productividad del trabajo, que han sido una realidad constante de la revolución industrial para nuestros días, eso no se puede negar, no se puede negar, no generan automáticamente el aumento en el salario, porque entre lo uno y lo otro está la decisión del patrón de aumentar el salario. Y, como yo siempre he dicho, esta es, tal vez, el asunto ético, en el sentido de que depende de la libertad del patrón, más importante en el ámbito de la actividad económica. Por una razón muy sencilla, si bien es cierto que el salario es el precio del trabajo, por la misma razón es el ingreso del trabajador, del cual depende su nivel de bienestar y el de su familia. Y, desafortunadamente, el aumento en la productividad del trabajo no es condición suficiente, si lo es necesaria, más no suficiente, para que se dé el aumento en el salario. Porque para eso el patrón tiene que reconocer que efectivamente hubo un aumento en la productividad y luego actuar en consecuencia y decir, ¿sabes qué? Por justicia, ahora, ojo, por justicia, porque si tú te volviste más productiva, por justicia se te tiene que aumentar el salario. Pero, jóvenes, a lo que voy es a que no toda deflación es mala. ¿Por qué lo digo esto? Porque, a ver, quienes defienden los sistemas monetarios que deben tener como objetivo preservar el poder adquisitivo de la moneda y preservar el poder adquisitivo de la moneda supone, obviamente, que no va a haber inflación. Pero, si nos atenemos a lo que las palabras quieren decir, supone que tampoco va a haber, ¿qué? Deflación. Oye, pero es que la deflación supone aumentar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Sí, pero preservar es preservar, mantener, no aumentar, perdón, no disminuir con inflación ni aumentar, ¿sí? Bueno. Híjole. Entonces, ¿cuál de los dos sistemas monetarios es el correcto? Ayer comentaste que, bueno, por ejemplo, por ejemplo, en el tema, tú dijiste que, por un lado, cuando aumenta la productividad, obviamente aumenta la oferta de bienes y servicios. Sí. No, al revés. Primero se da el aumento en la productividad y, consecuencia de eso, por justicia, hay que aumentar el salario. Porque, a ver, que aumente la productividad del trabajador quiere decir que el trabajador, por ejemplo, en el mismo lapso de tiempo, ahora produce más. Y que produzca más quiere decir que genera más ingreso. Ahora, nada más que eso, lo tiene que reconocer el patrón y, órale, ahí está. Ahora, a ver, aquí hay una cosa interesante. Fíjense cómo se va armando todo el asunto. Vamos a suponer que, consecuencia del aumento en la productividad y en la producción, hay una mayor oferta de bienes y servicios en el mercado, que para que tengan demanda, su precio tiene que bajar. Entonces, bueno, pero cómo es posible que si baja el precio, cómo van a aumentar los ingresos de la empresa y de dónde va a salir el mayor, el dinero para pagar el aumento de la productividad. Lo que pasa es que si bajan los precios, sí baja el ingreso por unidad vendida. Pero si la ley de la demanda tiene razón, que baja el precio, quiere decir que vas a vender más unidades. Si vendes más unidades a menor precio, dependiendo de la elasticidad, precio de la demanda, puede llegar a generar, ¿qué? Más ingreso. Claro. Así es. Así es. Entonces, bueno, habría que armar todo eso, pero aquí el principio es el aumento en la productividad. Ahora, a ver, jóvenes, ¿cómo funciona? ¿Cómo hay que medir la inflación? A ver, si ustedes salen ahorita aquí a la calle y le pueden, oye, a ver, ¿qué es la inflación? Bueno, si a lo mejor le preguntas a doña Lupita y doña Lupita viene del mercado de Miscoac y viene encolerizada porque aumentó el precio del jitomate, es que la inflación es que aumente el precio del jitomate y hay de Agustín Carstens que va a acabar en el infierno, porque ¿cómo es posible que el Banco de México permita eso? A ver, ¿qué aumente el precio del jitomate es inflación? No. A ver, supongamos que este año hubo una pésima cosecha de jitomate, que en la mitad de la cosecha se echó a perder por una plaga. Bueno, obviamente va a haber menor oferta de jitomate en el mercado que demanda. ¿Y qué va a pasar con su precio? Va a aumentar. Y quienes ya no estén dispuestos a pagar ese mayor precio por el jitomate, pues en vez de comprar jitomate tendrán que comprar calabacitas, ¿no? Calabacitas, ¿no? En lo que el precio… Y ojo, si la gente que ya no quiere comprar jitomate ese precio, se va a comprar calabacitas, la demanda por jitomate empieza a bajar hasta que esa baja en la demanda de jitomate obliga, ¿qué? A bajar el precio del jitomate. Fíjense cómo decidiendo en función de los movimientos en el precio, comprando o dejando de comprar, dejo de comprar esto y empiezo a comprar aquello, los consumidores lo que generamos es el proceso de ajuste de los mercados. Entonces, la inflación no es que aumentó el precio del jitomate, aunque el precio del jitomate sí puede aumentar porque hay inflación, pero ese es otro asunto. ¿Cómo definir la inflación? Ah, no, no, mira, no es por el precio del jitomate. Vamos a definir la inflación como un alza general de precios. ¿Cuándo aumentan todos los precios? Pues tampoco. A ver, en México sigue habiendo inflación, andamos 3.5 o 4% de inflación anualizada. Y si ustedes se meten a la página del Inegi y revisan el reporte quincenal de inflación, van a ver cómo efectivamente hay bienes y servicios cuyos precios aumentaron. Hay otros cuyos precios no solamente no aumentaron, sino que bajaron. Entonces, ¿dónde quedó aquello de que la inflación es una alza generalizada de precios? Si por generalizada entendemos de todos, pues tampoco es cierto. Y ahí están los datos del Banco de México. Es decir, tenemos inflación y algunos precios bajan, al menos temporalmente. Entonces, ¿cómo se define la inflación? Creo que la definición correcta de inflación es un aumento en el índice de precios al consumidor. Creo que esa es la definición correcta, un aumento en el índice de precios al consumidor. Lo cual quiere decir que Agustín Carstens tiene que estar preocupado por el índice de precios al consumidor, no por el precio del jitomate, no por el precio de las calabacitas, no por el precio del kilogramo de pechuga de pollo, ni por el precio del metro, por el índice de precios al consumidor. Para ver, ¿qué rayos es esto? Vamos a suponer que tenemos tres mercancías, A, B y C. Son todas las mercancías que hay en un mercado. Que el precio de A es 10, el precio de B es 15 y el precio de C es 20. ¿Cuánto dinero se necesita para poder comprar cada una de estas mercancías a ese precio? 45 pesos. Con 45 pesos puedes comprar estas mercancías. Ahora, a ver, no voy a calcular aquí un índice porque eso es algo ya más complejo, pero vamos a utilizar el precio promedio como si fuera el índice de precios al consumidor. ¿Cuál es, en este caso, el precio promedio? Pepe, 15. Ese es el precio promedio, ¿sí? 15. Y vamos a suponer que esta es la posición inicial. Así partimos, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que en esta economía sigue habiendo exactamente los mismos 45 pesos. pero que, dado un cambio en la relación oferta y demanda en el mercado de A, el precio de A aumentó a 15. porque en el mercado de A se generó escasez. La pregunta es, si el precio de A aumenta a 15 y no hay un aumento en la cantidad de dinero, ¿hay dinero suficiente para comprar B a 15 y C a 20? ¿No? Me quedo corto 5 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio de B y o el precio de C tendrá que qué? Que bajar. Porque no hay dinero suficiente para comprar A a 15, B a 15 y C a 20. No lo hay. Para facilitar el asunto, vamos a suponer que el precio de B baja a 10. Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de C? Se mantiene en 20. ¿Cuál es ahora el precio promedio? Sigue siendo, ¿qué? 15. Sigue siendo 15. A ver, señores. Al haber pasado de esta posición a esta, ¿hubo inflación? Doña Luchita diría que sí, porque mira, aumentó el precio de A. No, Doña Luchita, déjeme explicarle. Déjeme explicarle. ¿Cómo sé que no hubo inflación? Porque si yo digo que la inflación, defino la inflación como un aumento en el índice de precios, y aquí por índice de precios estamos considerando el precio promedio, es exactamente, ¿qué? El mismo. ¿Qué quiere decir que el índice de precios sea el mismo en esta posición y en esta? Ojo, que con la misma cantidad de dinero se compra exactamente la misma cantidad de mercancías, aunque los precios sean, ¿qué? Distintos. La pregunta es, al pasar de aquí a acá, ¿el dinero mantuvo su poder adquisitivo? ¿Sí? Que el dinero mantenga su poder adquisitivo quiere decir que con una misma cantidad de dinero se puede comprar la misma cantidad de bienes y servicios, aunque no necesariamente al mismo precio. Aquí cambió el precio de A y el precio de B. Bueno, esta sería una situación de estabilidad monetaria. ¿Qué es lo que se tiene que cuidar? El índice de precios. El índice de precios. No el precio del jitomate. ¿Se imaginan a Agustín Carstens vigilando el precio del jitomate? Hombre, a lo mejor como consumidor y suponiendo que a Agustín Carstens le ha de gustar comer bien, ¿sí? Pues a lo mejor, pero como consumidor, pues sí, ¿no? A lo mejor inclusive llega a adoptar la misma postura de Doña Luchita. ¡Qué barbaridad! Aquí en el mercado ya aumentó el precio del jitomate. Ah, y le diría a su esposa, ¿ya ves a Agustín? Que por cierto, la esposa de Carstens se llama Catherine Mansell. ¿Ya ves, Agus? Por no hacer bien tu trabajo allá en el Banco de México ahora la ensalada nos salió más cara. Ojo, ¿qué es? A ver, ahora miren, si lo que la autoridad monetaria tiene que vigilar es esto, ¿cuál es la variedad viable que tiene que controlar? Esta, no esto. Ah, es que el Banco de México debería de controlar la inflación imponiendo un control de precios y nadie le sube a nada y al que pesque subiéndole al precio ahí lo fusilo. Le pones una camisa de fuerza a los mercados y no permites que los precios hagan su tarea de racionar, es decir, solucionar cualquier problema de escasez o sobreoferta en el mercado. No la mueles, por ahí no va el asunto, ¿sí? Por ahí no va el asunto, ¿sí? El caso de Venezuela y Argentina, que por cierto, no sé si esto se ve allá en nuestro hermano país de Argentina, pero el otro día me contaron un chiste muy bueno, perdón, si no están viendo argentinos, pero bueno. ¿Saben cuál es la muestra más clara de que pese a ser argentino el Papa Francisco es un hombre muy pero muy humilde que no se puso de nombre Jesús II? Jesús II, ¿no? Que además es muy interesante porque hasta donde yo sé no ha habido un Papa con el nombre de Jesús. Yo a lo mejor por razones obvias, sería como querer ahí usurpar la silla del patrón, ¿no? Pero en fin. Ahora, a ver, ¿qué pasa si seguimos teniendo 45 pesos y el precio de A baja a 5? Y el precio de A baja a 5. A ver, aquí la pregunta tiene dos respuestas, aquí hay que pensar, aquí la pregunta tenía una sola respuesta, ¿qué pasa si mantengo constante la cantidad de dinero y aumento el precio de A? Pues que ya no puedo comprar. Ahora, a ver, ¿aquí qué pasa si baja el precio de A a 5 y a ver, ¿cuáles son las dos opciones? Y para qué, a ver, ¿qué se? Sí. Pero eso es como, a ver, sí, Felipe. Sí. Sí. A ver, esa es una opción. Bajó en 10 pesos el precio de A. A ver, yo iba a comprar A pensando que iba a tener que pagar 15, llevaba mis 15 pesos. Llego y con la sorpresa de que nada más tengo que pagar 5, pagué 5, me ahorré 10. Con esos 10 pesos yo puedo hacer fundamentalmente tres cosas. Una, salir corriendo a comprar, ¿qué? B o C. Sí. Salir corriendo a comprar B o C. Es decir, va a aumentar, ¿qué? La demanda por B y o C. ¿Sí? Si aumenta parejo, podríamos decir, ¿qué pasa con el precio de B? Sube a 15. ¿Y qué pasaría con el precio de C? Sube a 25. ¿De acuerdo? Esa sería la primera opción. Es decir, me gasté los 10 pesos que me ahorré al comprar a 5 pesos A. ¿Qué pasa con el precio promedio? Sigue siendo 15. Bueno, esa jóvenes es la primera opción. Dado que bajó el precio de A de 15 a 5, yo me ahorré 10 pesos y con esos 10 pesos salí a comprar B y C. Aumentó la demanda por B y C y aumenta su precio. La otra opción, la exactamente contraria a lo que acabo de hacer. Tuve 10 pesos y salí corriendo a gastármelos. ¿Cuál sería la contraria? Más contrario todavía. No, 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 no. Más contrario que comprar. Ya no vas a comprar. Atesorar. Esos 10 pesos llego a mi casa, los guardo en una caja de zapatos y la meto debajo del colchón. Si esto es así, ¿qué va a pasar con la cantidad de dinero en circulación? No. Retiré esos 10 pesos de la circulación. Entonces, a ver, esto ya quedó en 5, pero ahora va a haber ¿qué? 10 pesos menos. Entonces, tendría que bajar ¿qué? El precio de B y C. Vamos a hacerlo parejo. Esto tendría que bajar a cuánto. A ver, ¿cuánto dinero va a haber ahora aquí? 35. ¿Sí? Entonces, si esto quedó en 5, esto tendría que bajar, por ejemplo, ¿a cuánto? A 10 y esto tendría que bajar a ¿cuánto? Esto podría quedar en 20, ¿de acuerdo? Hombre, se entiende que aquí hay muchas combinaciones posibles, ¿no? Pero claro, fíjense, ¿qué es lo que hace el atesoramiento? Reduce la cantidad de dinero que se intercambia en la economía. ¿Qué pasa aquí con el precio promedio? ¿Cuánto va a ser aquí ahora el precio promedio? ¿Sí? 35 es 11 punto y fracción, ¿no? 11 punto y ¿qué? 6 11 punto 6 ¿Sí? Ahora, a ver, ¿quiere esto decir que entonces lo que hay que hacer es atesorar? No, fíjense, vámonos al extremo. imagínense que todo el dinero que hoy intercambiamos en la economía mexicana salvo un peso se atesora y atesorar es retirarlo de la circulación, meterlo en una caja de zapatos y guardarlo debajo del colchón salvo un peso. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar con los precios para que se siguieran dando los intercambios si por todo dinero hubiera en la economía mexicana un peso? Serían precios de 0.000000 no sé cuántos ceros dos ¿sí? Lo cual querría decir que el poder adquisitivo de ese peso sería casi ¿qué? ¿infinito? Ah, pues entonces vamos a atesorar no, no va por ahí el asunto ¿no? Estas son de esas paradojas ¿no? De esas paradojas Ahora, a ver, la tercera opción señores es ¿cuál? no que yo lo atesore y que tampoco me lo gaste entonces a ver si no lo voy a atesorar y no lo voy a gastar ¿cuál es la única opción que me queda? Que se lo preste a alguien ¿a cambio de qué? De los intereses que me va a pagar y si se lo presto a alguien pues lo dejé de gastar yo para que lo gastes tú a quien le preste esos 10 pesos y entonces volveríamos a cuál situación a esta de aquí ¿no? Volveríamos a esta situación de aquí ¿sí? Bueno pero a ver señores déjenme borrar esto porque ya se me acabó el pizarro vamos a suponer que de pronto el Banco Central aumenta la cantidad de dinero al doble 90 ¿sí? pero no hay un aumento en la oferta de bienes y servicios sigue habiendo una A una B y una C no hay más ¿qué va a pasar con los precios? van a subir ¿sí? vamos a suponer una primera opción que este que este sube a 30 que este sube a 20 y este sube a 40 ¿qué pasa con el precio promedio? ahora va a ser ¿de cuánto? de 30 aquí sí hubo ¿qué? inflación porque recuerden que hemos definido la inflación como un aumento en el índice de precios que aquí estamos calculando como el precio promedio aquí sí hubo un aumento en la inflación pero ojo aquí también se dio un aumento de todos los precios y el aumento en todos los precios fue parejo ¿en cuánto aumentaron todos los precios en 100%? ¿sí? pero a ver necesariamente señores si hay un aumento en la cantidad de dinero del 100% ¿todos los todos los precios van a aumentar un 100%? no vamos a suponer que A aumentó a 45 B aumentó este ¿de dónde estábamos? A 30 ¿a cuánto tuvo que haber aumentado C? a ver 45 y 30 75 entonces tuvo inclusive tuvo que haber bajado ¿qué? en este caso C tuvo que haber bajado ¿a qué? a 15 pero el precio promedio sigue siendo ¿qué? 30 entonces mira aquí tenemos ese otro ejemplo hubo o no hubo inflación sí aunque el precio de C que bajó pero ¿por qué si bajó el precio de C hubo inflación? porque el aumento en estos dos compensó más de la cuenta digámoslo así el precio de C el precio de C bueno entonces ahora la pregunta es ¿y por qué de pronto pudo haber un aumento allá en la cantidad de dinero? pues señores porque yo gobierno quiero gastar más en beneficio de ustedes y como quiero gastar más en beneficio de ustedes pues no les voy a cobrar más impuestos porque entonces ya no los voy a beneficiar y como tampoco voy a pedir dinero prestado porque eso de pedir dinero prestado supone el inconveniente de que tarde o temprano tienes que devolver el capital más los intereses para lo cual les voy a tener que pedir dinero prestado a ustedes entonces echo andar la maquinita de dinero ¿sí? no les cobré más impuestos no les pedí dinero prestado echo andar en la maquinita de dinero y todos contentos ¿todos contentos? ¿generas inflación? ¿generas inflación? ¿sí? ahora a ver señores un punto nada más para terminar este asunto ¿sí? vamos a suponer que vía aumentos en la productividad de pronto tenemos A por 2 tenemos B por 2 y tenemos C por 2 aumenta la producción y oferta de A B y C ¿sí? ¿qué tiene que pasar con la cantidad de dinero para que esto se siga vendiendo a los precios originales ¿qué tiene que pasar con la cantidad de dinero? ¿en cuánto tiene que aumentar? en 2 tiene que aumentar de 45 a qué? a 90 porque a ver ¿cuánto dinero se necesita para comprar 2 As? ¿cuánto dinero se necesita? 20 ¿cuánto dinero se necesita para comprar 2 Bs? 30 ¿y cuánto dinero se necesita para comprar 2 Cs? 40 ¿todo esto me da qué? 90 ¿sí? ¿cuánto es el precio promedio? ¿sigue siendo qué? 15 sigue siendo 15 pero ojo fíjense si el dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza porque no es riqueza ¿qué condición se tiene que cumplir para que aumente la cantidad de dinero? que previamente aumente la riqueza es decir aquí primero aumentó la riqueza y eso es lo que te permitió ¿qué? aumentar la cantidad de dinero ¿para mantener qué? estables los precios para mantener estables los precios ¿cómo sé que los precios se mantuvieron estables? olvídense de perdón perdón ya cometí el error de doña Luchita no para mantener estables los precios ¿para mantener estable qué? el índice de precios claro por el ejemplo que puse aquí se mantuvieron estables pero lo que importa es esto de aquí entonces a ver señores aquí hemos llegado a una conclusión muy interesante vamos a aceptar a los bancos centrales porque además seamos honestos a mí me gustaría tener una plática con Agustín Carstens no no la he tenido con él pero sí la he tenido con funcionarios del Banco de México de este asunto de la plata inclusive la última fue hace un año año y medio con Eduardo Turrent que trabaja en el Banco de México entre otras cosas está escribiendo la historia del Banco de México en varios libros muy interesantes él es economista historiador ya metidos en el chisme tengo entendido que ex cuñado de Enrique Krause hermano de Isabel Turrent la esposa de Enrique Krause ex esposa de Enrique Krause y él me decía con estas palabras pero por qué quieres tú revivir la reliquia de la plata no es que esto no van a soltar el poder así de fácil cuál poder pues señores el poder hacer dinero a ver muy honestamente no quisieran ustedes tener en su casa una maquinita para hacer dinero legal a ver no no Felipe no me no me venga no no a ver mira a lo mejor me di a lo mejor me dirías mira no abusaría de ella lo cual te creo eso te lo creo pero a ver a ver imagínense imagínense lo que pasa es que tú todavía no has llegado a una etapa en la cual ya algunos andamos que es pagar colegiaturas y toda una serie de cosas que a veces sueñas con tener una maquinita de esas no para abusar pero la pregunta es señores a ver yo puedo decir a ver pónganme una maquinita no voy a abusar de ello la pregunta es el simple hecho de tenerla no es ya un abuso el simple hecho de tenerla ya es un abuso la tentación es enorme porque a ver cuál es la manera que yo tengo de obtener dinero trabajando produciendo bienes y servicios a cambio de los cuales alguien está dispuesto a pagarme una cierta cantidad ¿sí? ¿para qué querría yo la maquinita de hacer dinero legal en mi casa? ay mira pues para no trabajar tanto pero del no trabajar tanto al ya de plano no trabajar y nada más apretarle el botoncito verde y que empiecen a salir billetitos pues la tentación es enorme ¿no? la tentación es enorme miren ese es el problema que yo le veo a los bancos centrales miren cuando en el 94 Carlos Salinas de Gortari le dio la autonomía al Banco de México a ver antes del 94 bastaba un memorándum del secretario de Hacienda al director general del Banco de México pidiéndole 15 mil millones de pesos para que el Banco de México tuviera la obligación legal de imprimirlos y dárselos así de sencillo eso hoy en día ya no se puede hoy en día está en el artículo 28 de la constitución dice nadie podrá obligar al Banco Central a conceder crédito ahora eso de crédito era entre comillas porque ustedes creen que realmente la Secretaría de Hacienda lo que hacía era pedirle dinero prestado al Banco de México imprimele 15 mil millones de pesos dámelos y te los pago en seis meses aunque pomposamente se llamaba crédito primario del Banco Central a la Secretaría de Hacienda no era un crédito un crédito supone que te lo devuelvo mira imprime dinero y dámelo yo la leo otra cosa bueno Salinas de Gortari que en este punto si hay que reconocerle que hizo lo correcto eliminó esa facultad del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y de entonces a la fecha ya nadie puede obligar al Banco de México a ver si yo voy y me tomo un cafecito con Agustín Karstens a quien no voy a decir que es mi amigo pero lo conozco estudiamos en el colegio alemán él es dos años menor que yo sabe quién soy sabe quién entonces Agustín también ¿sabes qué? imprímeme un millón de pesos mira con un millón de pesos no sabes resuelvo todos mis problemas ¿qué es un millón? imprímelo y dámelo bueno por ley Agustín tiene la obligación de decirme no tiene que negarse a mi petición pero ¿qué tal si un día de estos recibo una llamada del Banco de México señor Dama habla la secretaria particular del doctor Karstens que quiere que se venga a tomar un cafecito con usted y voy y me dice Agustín Arturo no me preguntes cómo pero me enteré que estás ahogado con las tarjetas de crédito y como mira pues al final de cuentas los dos estudiamos en la Deutsche Schule el colegio alemán aquí hay un millón de pesos una cosa es que nadie pueda obligar al Banco de México a imprimir dinero y dárselo y otra cosa que el Banco de México no lo pueda hacer voluntariamente ese es el problema porque la constitución es muy clara nadie obligará al Banco Central a hacer esto pero curiosamente un amigo mío que ahora está trabajando en el Banco de México cuando se modificó la constitución y se introdujo esto a mí me dijo esto está muy bonito pero esto no supone que el Banco de México no lo haga voluntariamente es decir falta ahí otras ahora a ver a qué voy señores creo que aquí tenemos los elementos para poder responder qué condición se tiene que cumplir si se ha de preservar el poder adquisitivo de la moneda que la cantidad de dinero aumente en la misma proporción en la que aumenta la oferta de bienes y servicios a veces desde el punto de vista teórico abstracto este razonamiento es impecable impecable cuál es el problema en la práctica cómo calculas eso de entrada nosotros nos venimos enterando con mes y medio o dos meses de retraso del comportamiento de la oferta de bienes y servicios ahí ya tienes un mes y medio o dos meses de retraso por razones obvias a ver en cuánto aumentó disminuyó hoy la producción de bienes y servicios en México hoy pues veto a saber dentro de mes y medio o dos meses el Banco de México nos dará los resultados no es más creo que la semana entrante da los resultados del primer trimestre no es hasta mediados de mayo dentro de un mes dará los resultados del primer trimestre el problema como muchas cosas en economía está llevar esto a la práctica desde el punto de vista estrictamente teórico esto es que impecable tú quieres que el índice de precios se mantenga constante la receta es clarísima que aumente o disminuya la cantidad de dinero en la misma proporción y al mismo tiempo que disminuye o aumenta la oferta de bienes y servicios como que dos más dos es cuatro el problema está en saberlo el problema está en saberlo ¿cuál es una condición para generar los incentivos suficientes para que la autoridad monetaria no abuse de su poder de emitir dinero a ver ¿por qué durante del 70 al 90 estamos hablando de 20 años el Banco de México abusó de este poder de emitir dinero y generó inflaciones que llegaron a ser del 180% anual entre otras razones porque nosotros no teníamos de otra el peso o el peso y por qué seguíamos utilizando una moneda que perdía poder adquisitivo a una tasa de 180% anual porque fíjense la opción dejar de utilizar el dinero y volver al trueque era peor que seguir utilizando dinero aunque éste perdiera su poder adquisitivo es decir aún el peor de los dineros el que pierde más rápido su poder adquisitivo es una opción mejor que volver al trueque pero ¿qué hubiera pasado si por ejemplo desde siempre los mexicanos hubiéramos tenido la libertad de elegir entre el peso o el dólar ustedes creen que si hubiéramos tenido la libertad de elegir entre el peso y el dólar el Banco de México en aquellas épocas de Echeverría López Portillo y Miguel de la Madrid hubiera podido haber abusado como abusó de su poder de impresión generando inflaciones que llegaron a ser del 180% no porque si yo si esta moneda ya no me sirve aquí hay una que si me sirve fíjense las ventajas de que de la competencia no no pero profesor que barbaridad a ver yo estoy de acuerdo en que la competencia en lo que oferta de vasos respecta es muy buena pero como en materia de dinero que no forma parte de la autonomía soberanía independencia nacional contar con una moneda propia y Dios nos libre que nos quieran quitar a Morelos y poner a Washington en el billete pues señores si pensamos así nos merecemos debacles financieras y más del dinero lo único que importa es que su poder adquisitivo si no no fíjate qué interesante lo que acabas de decir a ver lo que tú acabas de decir supone que ni aún con la competencia del dólar el Banco de México iba a actuar responsablemente es lo que supone ahora la pregunta es si el Banco de México hubiera tenido la competencia a ver si el peso hubiera tenido la competencia del dólar si el Banco de México hubiera tenido la competencia de la Reserva Federal y miren que el dólar no es nada de qué presumir así que qué bruto el dólar qué moneda más fuerte nanáis tú no crees que el Banco de México se tendría que haber comportado mejor ahora miren jóvenes por favor ustedes duden duden de cualquiera que quiera imponerles a la fuerza lo que sea salvo que respeten los derechos de los demás eso sí hay que imponerlo a sangre y fuego pero salvo eso te impongo esta moneda ay caray espérame dudenlo miren el ejemplo del salero que comentábamos el otro día en una reunión en la fundación no sé si ustedes saben que el gobierno de la Ciudad de México ya le pidió a los restaurantes que retiren los saleros de la mesa y que si algún comensal pide el salero se lo lleven pero a ver esta historia ya la vimos a ver por qué por qué pide la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal que retiren los saleros de la mesa pues que más allá de ciertos límites el consumo de sal es dañino porque te quieren hacer un bien te quieren hacer un bien si te quieren hacer un bien por qué no lo hacen bien por qué a medias sí que prohíban el consumo de sal a ver empezaron con pedir que no pongan los saleros en la mesa vamos a suponer que se dan cuenta que los comensales siguen pidiendo el salero y con singular alegría salan la comida siguiente paso prohibidos los saleros en los restaurantes prohibido ofrecer sal se empieza a generar una especie de mercado negro de sal damos el siguiente paso prohibido consumir sal bueno si se y a ver fíjense si lo hacen por tu bien por qué no hacerlo bien prohíbe el consumo de sal yo me doy cuenta que ustedes dos salan la comida con singular alegría que se están haciendo un daño terrible les prohíbo comer sal si llegamos a ese extremo cuánto tiempo creen ustedes que tardaría en surgir los saltraficantes igual que los narcotraficantes esta historia ya la vivimos ya la vivimos no pero es que si tú te enfermas a mi gobierno me cuesta mucho atenderte y por qué tu gobierno tendrías que atenderle la salud a ella esa es responsabilidad de quien de cada cual a ver enfisema pulmonar consecuencia de fumar es una enfermedad que la gente se buscó bocanada tras bocanada de humo es tu responsabilidad por qué el gobierno me obliga a mi contribuyente a entregarle parte del producto de mi trabajo para curarte una enfermedad que tú te buscaste otra cosa es por ejemplo eso lo podríamos analizar porque si es distinto si alguien le da una enfermedad sin haberse la buscado un cáncer es otro asunto pero cuando tú cigarro tras cigarro a gritos pediste tu enfisema pues es tu pleito eso es lo que va con una sociedad de gente responsable pero claro si yo gobierno digo es que me va a costar yo voy a prohibir el cigarro porque me cuesta muy caro los tratamientos contra enfisema y por qué tienes tú que pagar los tratamientos contra enfisema y qué riesgos morales genera esto pues que si a mí no me preocupa a mí lo único que me preocupa es tener que pagar de mi bolsillo el tratamiento por enfisema pero no el enfisema en sí si tu gobierno me garantizas que me lo vas a pagar pues voy a fumar el triple en cambio si sé que no hay quien me lo pague más que yo a lo mejor le bajo a una tercera parte de la fumadera pero bueno señores pues este asunto del dinero y prometo que en la próxima sesión que es de hoy en 15 ahora sí retomamos la lectura de Menger pero bueno dado que el tema era precisamente el dinero sinceramente bueno bueno ya le dejo a cada uno de ustedes la respuesta a la pregunta bueno pues cuál de los dos sistemas monetarios tendríamos que tener el que pretende una equivalencia fija de la unidad monetaria con respecto a alguna mercancía o el que pretende mantener constante el índice de precios ¿no? sobre todo tomando en cuenta señores que la deflación puede no ser tan mala como mucha gente cree ¿no? ahora uno dirá no pero pues ¿cómo va a ser mala? que bajen los precios sí pero aguas ¿qué tal si tu salario baja más que el precio de lo que consumes? esa es la razón por la cual mucha gente está en contra de la deflación porque no sé qué va a pasar pero la pregunta es si la deflación es consecuencia de todo ese proceso que inicia con aumento en la productividad antes de que bajen los precios no tuvo que haber habido un aumento en los salarios consecuencia del aumento en la productividad y no es esa combinación mayor salario menor precio la que mejor ayuda a sobrellevar el problema económico de fondo que es el de la escasez pues sí de eso sí no si nuestro salario aumenta y el precio de lo que consumimos baja el grado de escasez de cada quien será menor podremos adquirir más bienes y servicios señores muchas gracias aquí nos vemos dentro de 15 días Música Música Gracias por ver el video.